Hola a todos, ¿cómo están? Como siempre espero que estén muy bien, les cuento que yo también estoy muy bien, muchísimas gracias por preguntar Y en el video de hoy lo que vamos a hacer es responder algunas preguntas que me han hecho en YouTube sobre Virtual DJ Entonces las voy a responder La primera es cómo hacer para cambiar el color de las ondas para que aparezcan, pues como yo las tengo, de un color morado, rojo, de diferentes colores Y también cómo hacer para que aparezcan paralelas y no como vienen por defecto Bueno, para aclararles que esto no es solamente por moda porque se vea bonito, sino que Serato y Virtual DJ pues nos traen esta funcionalidad De que nos muestran las ondas de diferentes colores siempre que haya un cambio de frase o un cambio significativo en la canción También les voy a mostrar una forma de cómo ustedes pueden practicar mezclar a oído dos canciones con Virtual DJ sin tener tantas ayudas visuales Entonces les voy a enseñar cómo configurarlo para que no aparezcan casi, bueno, las ayudas visuales que siempre aparecen Y que la gente dice, ah no, pero es que están mezclando con Virtual DJ porque puede ver las ondas y todo eso Entonces les voy a mostrar cómo se hace para quitar esas ondas También puede servir para hacerle una broma a un amigo, para lo que ustedes quieran Entonces, y bueno, y otro, y uno que otro truquillo por ahí Entonces ahora sí, arranquemos con el video Bueno, entonces, aquí tenemos dos tipos de onda distintos Ustedes lo deben tener así Que es como viene por defecto Entonces Y si no lo tienen así, pues entonces creo que lo deben tener así Que es como viene por defecto Vamos a ponerlo más adelante Aquí, una aquí y otra aquí La otra forma que les había mostrado antes Es esta, que vienen las dos ondas completas pero en la mitad Entonces lo que vamos a ponerlo como yo lo tenía Que era aquí horizontal Entonces una encima de la otra Ahora, ¿cómo hago para que esto aparezca en colores así como está aquí? Pues me voy a configuración, a settings Y me voy a la parte donde dice skins Que es aquí como que Y bueno, cuando la tengo ahí Aquí donde dice en la primera Color Red White Forms Espero que hayan entendido mi inglés Casi perfecto Y simplemente aquí lo pongo como yo quiera Vamos a correr un poco eso por aquí Para que ustedes vayan viendo como queda Vamos a verlo con este Entonces, ahí lo tengo en Ultra Blue Pero si yo lo quiero poner, no sé, así Ay Dios Lo quité Si yo lo quiero poner así Se pone otro color Si yo lo quiero poner así Pues se pone otro color Mejor dicho, aquí puedo escoger el color que yo quiera ¿Cuál es la ventaja de tenerlas así? Que cuando la canción tenga un cambio Yo creo que ustedes por defecto lo traen así Pero cuando la canción tenga un cambio El color me va a indicar que hay un cambio de color Me gusta trabajarlo así, en azul Entonces, por ejemplo Sé que aquí hay un cambio de VPN Vamos a probar Se dan cuenta Ahí hay un cambio, hubo un cambio de VPN Es igualito a como funcionaría Cerato DJ Bueno, les tengo otro truco Para los que quieren aprender a empatar a oído Con Virtual DJ Y resulta que a veces Virtual DJ no los deja Que porque les muestra las ondas Y entonces ustedes ponen Esta debajo de esta Y les va a sonar igualito Para que no pase eso Pueden ir aquí Solamente si quieren Cuando dice Skings Y vamos a decirle Aquí donde está Este Skin Dissolved Waffle A mí me habrán entendido mi super inglés Pero es aquí Y le dicen Yes Esto que hace Les elimina La onda Aquí arriba O sea La locura Porque si ustedes van a empatar Dos canciones Ya no van a ver la onda No van a ver una onda Al lado de la otra Entonces ahí tienen un reto Para que A ver si son capaces De empatar dos canciones Así O les queda grande Bueno, como el botón de Sync No lo podemos eliminar Podemos eliminar Una función Que es un Auto BPM O algo así Que cuando Por ejemplo Les voy a explicar Cuando ustedes ponen Esta canción Digamos Que va a 124 BPM Y ponen Esta otra Que va a No, esta Que va a 123 Automáticamente Se sincronizan a 124 En este momento no Porque lo tengo desactivado Pero Probablemente ustedes Lo tengan activo Eso se desactiva Aquí en las opciones Donde dice audio Y hay una cosa Que se llama Auto BPM Creo que es esto Entonces si usted Ustedes lo deben tener Como smart Si lo tienen como smart Miren lo que va a pasar Pongo esta canción Y automáticamente Me la sincroniza a 124 Pongo esta otra Y automáticamente El aumenta 1.6 Y me la deja en 124 Se dan cuenta Entonces Si ustedes no quieren Que vivir del DJ Automáticamente Sincronice sus canciones Creo que esta Si no la va a sincronizar No Esta no la sincronizo Pero el toma Digamos que Esta que esta a 128 La va a sincronizar A 124 Se dan cuenta Que horror Entonces si quieren Desactivar esto Que De verdad es un atentado Contra El ART De ser DJ Pues van aquí Donde dice Auto VPN Match Y Se lo quitan O Mart Bueno No se Próximo año Mi propósito Es aprender A hablar Inglés Listo Entonces ya No les va a volver A sincronizar Las dos canciones Vamos a poner Esta Y luego pongamos Otra vez La de Martin Garrix Y Ay Esperen A eso si El pitch queda quieto Donde ustedes lo dejen Entonces ponemos Animals Pun 127 Pongo esta Que estaba en 122 Y ya no me la sincroniza Automáticamente Es una gran ventaja Ahí tienen dos tips El primero Para no ver las ondas Miren Aquí no se ven Y ya pueden Digamos que Ponerle un poquito Más de dificultad El segundo El que les acabo de enseñar Quitarles El automático Del 5 Olvidémonos De este botoncito Si es posible Otra cosa Se dan cuenta Que aquí hay unos Hay unos numeritos Aquí dice 21 Aquí dice 32 Bueno Esos numeritos Lo que nos hace Es marcar Los VPN De una canción Por ejemplo Vamos a ponerla Desde 0 Desde 0 0 0 Sería Por Como no tengo la onda Ya no se donde es 0 0 sería Aquí Se dan cuenta Que esto se puso En 1 Que hace esta función Nos cuenta Las frases Pero si yo quiero Que cuente Frases O quiero que cuente Compases Yo puedo configurar esto Para que aparezca Solamente Del 1 al 4 Del 1 al 8 Del 1 al 16 O del 1 al 32 Como en este caso Mejor dicho ¿Qué les estoy diciendo? Pongan cuidado Se dan cuenta Que esto empieza A moverse 9 10 11 12 13 14 15 16 Se dieron cuenta Que justo En el tiempo 32 Hubo un cambio Entonces Lo que hace Este botoncito Es ayudarnos A contar Para que ustedes No tengan que estar 1 2 3 4 1 2 3 4 Pues el programa Automáticamente lo hace Cerato También lo hace Pero Cerato Los trae aquí Entonces Cerato Les va diciendo 1 2 3 4 Sobre la onda Virtual DJ Se lo regala Aquí arriba Entonces ahí pueden Pues ir contando Para las personas Que decían Y yo no puedo estar Todo el tiempo contando Pues aquí lo ve 23 24 Oigan el silencio 1 2 3 4 O sea Esto es espectacular ¿Cómo se configura eso? Por lo general Viene solo hasta 16 Entonces tienen que ir Aquí a la parte Skins Y aquí Donde dice BitCounterRange Le dicen 32 O 64 O los VPN Que ustedes Quieran Que el programa Les cuente Automáticamente Si quieren Si quieren que les cuente Frases De 16 Tiempos O si quieren que les cuente 32 O si quieren que les cuente Solamente 4 Lo que quieran Ustedes ponen el número Y ya estuvo Y si marcaron aquí Y es Pero quieren que vuelva a aparecer Pues simplemente Se van ahí mismo Skins Dissolver Lo que diga ahí Y le dicen No Y vuelven a aparecer Las ondas Esto también puede servirles Para que ustedes Le hagan una broma Sus amigos DJs Y les quiten las ondas A ver que van a hacer A ver si Ahora son tan DJs O O ya no tanto Listo Señores Yo creo que hasta aquí Espero que les haya gustado Este video Que hayan aprendido muchísimo No olviden darle Like a este video Suscribirse a mi canal Si todavía no están suscritos Y nos vemos En un siguiente video Chao pues Chau Chau